Este fin de semana estuvimos en el barrio Los Hornos Norte, para quienes no se ubican, digamos, la mayor parte del barrio Los Hornos se ingresa por San Martín, pero este es un sector que se viene consolidando desde hace un tiempo, más hacia el norte, con muchas necesidades, y bueno, hay un grupo de mujeres que desde hace un tiempo vienen tratando de sostener un espacio. Fuimos, colaboramos, se pudo realizar un almuerzo el día sábado y ayer día domingo se realizó una merienda. Esto tiene que ver con una serie de acciones que venimos haciendo, incluso la semana pasada estuvimos en otro merendero, en la zona de Adelina Centro, el merendero Arcoiris, donde ahí compartimos una merienda y un roperito solidario. Justamente, las actividades, pese a las restricciones y bueno, a todo lo que hay que tener en cuenta, se estuvieron realizando de alguna u otra manera. Sí, eso es lo que tuvimos muy en cuenta, porque en realidad, más allá de las restricciones de circulación, la realidad es que en los barrios la gente necesita poder acceder a la alimentación, con esta discontinuidad de que la presencialidad se impone o no se impone, también la asistencia de las escuelas a veces en alimentos no es continua. Y bueno, también la semana anterior estuvimos en Adelina Oeste, en el merendero Sonrisitas, ahí colaborando también con una campaña que creo que es muy necesaria en estos tiempos, que tiene que ver con los utensilios de cocina para los merenderos. Por eso aprovechamos la oportunidad para pedirle a todo aquel que pueda tener en su casa una olla, una jarra, tazas, espumaderas, cucharones, todo lo que le parezca que puede ser utilizado para preparar una merienda o un almuerzo. Eso es muy necesario porque estamos trabajando con un grupo de merenderos y contamos nosotros aproximadamente que hay unos 25 merenderos que funcionan en la ciudad, a los cuales no dan abasto porque la mayoría se sostiene por la alimentación a través de donaciones. Y bueno, nosotros invitamos a que la gente se acerque aquí al Verdi 2225, donde funciona nuestro espacio, y que bueno, creemos que todos podemos colaborar, a lo mejor con un alimento no perecedero, con algunos utensilios de esos que te mencionaba, con algo de ropa que no esté utilizando. Pueden ver a través de nuestras redes sociales Igualdad Santo Tomé, tanto en Facebook como en Intagra. Pueden ver cuáles son nuestros días y horarios, y acercarse porque la verdad es que la necesidad está pegando fuerte, sobre todo, bueno, hay informes que se han publicado desde el Observatorio de la Deuda Social que indican que en el Gran Santa Fe los mayores perjudicados por la pobreza son los niños y los jóvenes. Y bueno, nosotros creemos que a ese sector social las respuestas tienen que ser inmediatas, tienen que ser hoy, y por eso invitamos a que todos puedan, de alguna manera, estar...